www.feyyaz.tv Tu a ver cuando vives Sandra no tio? A lo mejor quiere probarla tambien... Y habéis visto a Mario? Tu... Mario viene mas tarde... Mario si pero Sandra no... Chicos, ya las tengo. En celular dicho a cambio donde vives, no te rayes tio que es de confianza. Por cierto, Adri, tú no tomas nada, ¿no? Ni de coña De puta madre ¿Y esto para qué es? Tú nos vas a grabar ¿Para qué? El tío este me ha dicho que lo grabemos todo, que va a ser la hostia No nos vamos a acordar de nada Bueno, venga, va Tú, chavales, ¿vamos ya al lío o qué? Nos va a pegar una hostia que flipas Pero con calma, que yo no quiero ir súper jodida tan pronto Joder, tío, si no se yo, ¿eh? ¿Y si nos pasa algo? ¿Qué nos va a pasar, tío? Esta mierda es de las que te pega un subidón que flipas No de las que te deja ahí en el sofá hecho mierda Pero ¿y esto qué mierda es? A vuestra salud Que aproveche, chavales Bueno, ¿lo notáis ya o qué? Yo creo que el subidón ya está en caer No sé, tío, pero mira, está ahí como en vallar, ¿sabes? A ver, chicos, me vine al baño a lavar la cara No aguanto más Yo tengo un hambre Yo tengo un hambre Mierda Por cierto, chicos Me dio una crema Me dio una crema Porque esta mierda Me dijo que daba ración Alérgica o no sé qué Que me la pusiese Por los brazos, por todo el cuerpo Vale Bueno, tío Bájate, por favor, abajo Y nos vas grabando Cuando bajemos En plan Project X Con toda la fiesta encima ¿Vale? Venga, vale Os espero abajo Y nos vas grabando esto va a ser pollo chavales estoy empezando a notar esta mierda que flipáis o sea muy heavy todo me encuentro fatal esto va a ser la granja Joder como va estos Quida ¡Suscríbete! 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 Esta madrugada, nueve jóvenes de entre 17 y 20 años han muerto y cuatro han resultado gravemente heridos a consecuencia de la ya tristemente conocida como Droga Off durante una fiesta celebrada en la localidad de Guadalajara. Este es el tercer incidente que se da en menos de seis meses relacionado con el nuevo estupefaciente. Según los expertos, entre los efectos de esta peligrosísima sustancia está la supresión total de las funciones cerebrales del consumidor a excepción de las más primarias e instintivas. Los afectados comienzan a sentir un hambre voraz que les lleva a comer cualquier cosa que tengan delante, incluso carne humana, convirtiéndola en una de las drogas más letales hasta la fecha. Gracias a las investigaciones de la policía, se sabe que la droga se distribuye conjuntamente con una crema para la piel que se vende a los jóvenes como una protección ante la amenaza de un falso sarpullido que puede aparecer con su consumo, pero que en realidad desprende una toxina repelente que les impide devorarse a sí mismos. Fuentes consultadas cercanas al círculo de los jóvenes han declarado que ninguno de ellos conocía los efectos de esta droga en el momento de su adquisición. La vida ya no es igual, la muerte ya no es igual, es un amanecer más, ellos me quieren cazar, yo solo y nadie más en la humanidad, conmigo no podrás. Ten cuidado, los ojos bien abiertos, es el amanecer de los muertos.